Bueno, aquí también con toda la ilusión de los reyes está la familia Romero, ¿no? Con ilusión, ¿no? De pedirle cosas a los reyes, de que vengan ya, no los regalo, o ya ha venido una parte con Papá Noel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A mí ya me ha venido una parte con Papá Noel. ¿Qué cosas me has pedido? ¿Qué te han traído? A mí me han traído, como tocó la guitarra, me han traído un soporte. Mira, la abuela saludando a su nieta. Muy bien. ¿Y ahora para los reyes qué has pedido? Juego para Nintendo y juego también al aire libre, para no estar todo el día en la casa. Eso está muy bien. Y a ver si no recitas, un día te miras la tela a recitarnos algo de guitarra, ¿no? Que ya ahora, ¿no? Sí, se te ha comprometido a venir a tocarnos. Y bueno, ¿y esta preciosidad cómo se llama? ¿Cómo te llama? Adriana, ¿no? Ay, Adriana, qué ojos tienen más bonitos. Adriana, ¿qué le has pedido a los reyes? Adriana, ¿qué te van a traer los reyes, magos? ¿Qué le has pedido? Un castillo. ¿Un castillo? Ay, qué bonito. Por una princesa como tú. ¿Eh? Sí, claro que sí. Y bueno, ¿y esta chica tan guapa también qué ha pedido a los reyes? Juegos de mesa. Juegos de mesa para compartir con los amigos, ¿no? Y jugar, ¿no? Bueno, tenéis ya muchas ganas, ¿no? De que lleguen los changé por la noche o mañana, por la mañana. Por la mañana. Y por la noche. Esta noche todo en suspense, ¿no? Aquí los reyes que traerán sorpresa. Bueno, pues que os traigan muchas cosas bonitas, ¿vale? Y que las disfrutéis. Gracias. Gracias.